Víctor Carolina en Funda orders of our Ninja This is a webcam and this is a webcam And now we'll meet again We'll meet everyone here We'll meet again We'll meet again Come on Agustín Pérez, Juan López, Marita y Mabel y toda la gente que ha organizado este concierto. Muchísimas gracias. Ahora, otro grupo más. Patricia Sosa. Nada es como antes. Todo cambia en un instante. Esta luz se vuelve sombra. Si no hay paz, nada sirve en este mundo. Los proyectos y el futuro van llorando sus dolores. Si no hay paz. La alegría de soñar a cielo abierto. La autofía de verano en el desierto. No se puede construir sobre el miedo y el dolor. Cuando reina el temor. Cuando no hay paz. Por el hombre bueno. Por los que sufrieron. Hay que defender la paz. Por la tierra santa. Y aunque sufra y canta. Hay que defender la paz. Por los que sufrieron. Por los que sufrieron. Y los que vendrán. Hay que defender la paz. Por tantos hermanos. Por los que quedamos. Por los que quedamos. Por los que quedamos. Hay que defender la paz. Por los que quedamos. Por los que quedamos. No hay paz. Aguanta. Cuando el cielo. Te lloré al mundo. ¿Dónde te cerrará esta herida? Si no hay paz Y esos ojos que nos miran suplicando Entre el miedo, las preguntas y el espanto Es urgente responder con el alma y con la fe Cambiar la historia y defender la paz Por el hombre muerto, por los que sufrieron Hay que defender la paz Por la tierra santa y aunque sufre canta Hay que defender la paz Por los que sufrieron y por los que vendrán Hay que defender la paz Por tantos hermanos y por los que vendrán Por el hombre muerto, por los que sufrieron y por los que sufrieron Y por los que sufrieron y por los que sufrieron Hay que defender la paz Por el hombre muerto, por los que sufrieron y por los que sufrieron Por el hombre muerto, por los que sufrieron y por los que sufrieron Por el hombre muerto, por los que sufrieron y por los que sufrieron Por el hombre muerto, por los que sufrieron Puede pasar Puede pasar Puede pasar Puede pasar Puede pasar Puede pasar No es tan fuerte que me oyeran los ojos Puede ocurrir, puede ocurrir Que hasta los muros que nunca pensamos Se pueden abrir Si nos damos sin prestaciones Para echar una mano Se podrían hallar mil razones Para ser más humanos puede pasar Puede pasar Para dejar de acudir al medio De la arancaridad Dedicados para los que están Abandonados Dedicados para los que están Con un futuro indiferente Sin un pasado Sin un presente Dedicados para los que están Desesperados Desesperados Dedicados para los que están Subidos en un sueño muy profundo Más pena que dentro de este mundo Sin un sueño 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 ¡Aplausos! Dedicados para los que están Al ator de la luz Dedicados para los que están Con un futuro indiferente Sin un pasado, sin un presente Dedicados para los que están Desesperados Dedicados para los que están Somidos en un sueño muy profundo ¡Aplausos! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo le va bien? ¡Bien! Un aplauso grande por estar aquí. ¡Bravo! 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 Entra despacito ¡Viva, viva, viva! Me dices un pregunto, ¿por qué te quiero yo? Si todo lo que dices me llena de dolor. Me despido de las flores, me despido de su olor, pero nunca me despido a decirte a Dios, amor. Me despido de las rosas, me despido de su olor, pero nunca me despido a decirte a Dios, amor. A decir, decir, adiós, amor. ¡Gracias! 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 No sé si se ve el aire, respiro ver tu amor Me siento en una rama y lloro del dolor Y veces me pregunto por qué te quiero yo Si todo lo que dices me lleva de dolor Me despido de las flores, me despido de tu olor Pero nunca me decido a decirte a tu sabor Me despido de las flores, me despido de tu olor Pero nunca me decido a decirte a tu sabor A decirte a tu sabor Me despido de las flores, 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 me despido de las flores ¡Suscríbete al canal!